¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En esta ocasión, y tal como habíamos anunciado en la página de Instagram, vamos a estar trabajando en este video sobre un concepto que suele utilizarse bastante en lo que es la enseñanza en nivel medio y también en nivel formación de docentes, que es la idea de soberanía. La idea es plantear en este pequeño recorrido una pregunta muy sencilla que es si podemos pensar en una soberanía o si podemos hablar de varias soberanías. En este sentido, y partiendo de lo que es la concepción tradicional de soberanía, nosotros tenemos que entender que es uno de los atributos de estatidad que conforman al Estado y es a su vez uno de los componentes fundamentales, junto con el tema del aparato burocrático, el gobierno, la moneda, y en algunos libros podemos llegar a ver incluso la cuestión de la simbología, que es lo que le da entidad al Estado. Pero para eso primero tenemos que retroceder un nivel y entender, en este sentido, que el Estado es una relación específica que se da, una relación social, una instancia política que lo que hace es articular un sistema de dominación, consolidar un pacto de dominación y vincularlo con un territorio. Entonces tenemos que entender que la soberanía en su sentido tradicional es uno de los elementos fundamentales que le da entidad al Estado, entendiendo al Estado como una relación social entre un pacto de dominación y un territorio. Ahora bien, esta definición viene muy vinculada de la mano de ideas o pensamientos generados durante la conformación de los Estados de Nación modernos y después de los ideales nacionalistas. Entonces lo que hace es pensar en la soberanía como una especie de reivindicación de la defensa de un territorio en particular. Si es entender puramente en el sentido de dominación como la capacidad que tiene un Estado de ejercer control sobre un recorte territorial específico. Por eso es que en esta línea lo que se dice es que la soberanía es el control exclusivo, no cuestionado, pero sí a veces sostenido en caso de ser necesario de este poder ejercido sobre un territorio frente a otros actores que intercedan dentro de su espacio. Si ya sea otros actores estatales como otro tipo de actores que pueden llegar a ser corporaciones, pueden llegar a ser determinados colectivos. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la soberanía es referencia pura y exclusiva a este control. Ahora bien, ha pasado mucho tiempo y en este sentido ya no podemos pensar a la soberanía de la forma en la cual se la pensaba hace un siglo o un siglo y medio atrás y con esta idea de nacionalismo, con esta idea de reivindicación de Estados de Nación modernos, sino que lo que nosotros tenemos que entender es que a través de la expansión del capitalismo, y ya sea en su versión liberal o neoliberal, y con las oleadas globalizatorias y con el cambio de eje en cuanto a lo que es la forma de producción, las relaciones en el sistema mundo, no podemos pensar en una única soberanía, sino que lo que tenemos que entender incluso es que esta soberanía, tal como se la conocía hace un tiempo atrás, empieza a ser quizás el eslabón más débil de todos los atributos de estatidad, porque es una cuestión que se ha vulnerado en muchísimas ocasiones de distintas formas, sin que por ello se pierda la condición de Estado. Si pensemos en ejemplos como vimos en otros videos, incluso de Estados fallidos, en donde si bien existe el país, existe el gobierno, hay muchas otras cuestiones que están por detrás que hacen dudar si esta soberanía, tal como se le entiende en esa definición, sigue existiendo o no. Por eso lo que les prometo es lo que es el vídeo. Por eso lo que les propongo es, a manera de pensar en otras alternativas, cuando nosotros empecemos a enseñar cuestiones de soberanía, plantearlas desde una variedad de enfoques y desde distintos niveles, que nos permiten tener esa misma noción, o esa misma aproximación a lo que se entiende por soberanía, pero un poquito más ayornada. Así que bueno, vamos a hacer ese recorrido. En primer lugar, y lo más importante que tenemos que considerar, es lo que hoy se conoce como la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria siempre pensando en primer orden cómo la capacidad que tiene que tener un Estado para poder abastecer a toda su población, lo cual nos trae algunas ideas que ya vimos en otros vídeos, vinculadas con corrientes de épocas pasadas, pero no se trata acá de una visión organicista, de decir, se abastece o no se abastece, sino es la capacidad que un Estado tiene de alimentar a su población. Y no es solo en cuestión de alimento, o sea, no vamos solo al alimento en sí, sino a cuestiones de lo que significa, por ejemplo, la apropiación de los conocimientos locales, y lo que se conoce como la apropiación del know-how, del saber hacer, la apropiación de tradiciones milenarias, de formas de cosecha, de formas de cultivo, la idea de lo que es la biopiratería, o lo que es la idea de la apropiación de organismos vivientes es para patentarlos, y a partir de ese momento, a partir de esa instancia, que el único que sea capaz de producir estas semillas, que quizás se venían produciendo en un territorio determinado desde hace mil, dos mil, tres mil años, ahora pase a ser el dueño de la patente, una empresa transnacional, y que a partir de ese entonces, la única forma de producir ese cultivo, que tiene consigo un bagaje ancestral, sea comprándole el producto o la semilla a la empresa. En esta misma línea, la idea del abastecimiento, nos remite automáticamente, esta soberanía alimentaria, a pensar en dos cuestiones, por un lado lo que es la diversidad, y por otro lado lo que es la sustentabilidad. Nosotros hoy tenemos muy de moda un modelo que se apoya en la soja, pero esto no es la única producción que se realiza en el mundo, si bien si es una de las más importantes y la más importante en territorio nacional, sino que a lo que remite esto es que, como consecuencia de este ideal neoliberal, que lo que hacemos es producir lo que más vende y producir lo que más plata nos deja, después vemos en dónde, cada vez con mayor, se produce una expansión cada vez mayor de la superficie cultivada de un solo producto, si tendemos hacia la monoproducción, lo cual pone en peligro, en serio riesgo lo que es la diversidad, y al mismo tiempo pone en peligro la sustentabilidad de las áreas productivas en donde esto se pone en marcha. Así que cuando pensamos en soja, vemos que hoy hay un futuro, entre comillas, promisorio, pero con todos los aditivos que se le colocan a la tierra, desde el glifosato, hasta la forma en la cual se cosecha, así sin lo que se conoce como siembra directa, lo que tiende a hacer es a ir degenerando cada vez más el suelo y producir un proceso de desertización, un proceso de desertificación, perdón. Así que lo que hacemos es, a costa de producir quizás durante 10 o 15 años algo que nos deje ganancia, agotamos nuestra propia base productiva, y como consecuencia de ello también, el hecho de que cada vez se produzca más de un cultivo o ya sea de una especie de ganado, una especie de planta en particular, lo que tenemos es que cada vez el mercado se orienta más hacia esa profundización, dejando de lado otras cuestiones tan importantes como por ejemplo la producción de alimentos. Si tenemos un caso clásico, por lo menos en lo que es el continente africano, como lo es Chad, que se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de algodón, pero como contraparte vemos que tiene que importar el 92% de los alimentos que consume, con lo cual pensamos riqueza o abastecimiento, entonces cuando se pone en peligro esa balanza es cuando hablamos de soberanía alimentaria. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la idea de la balanza económica, pensar en la soberanía económica, y no solo en términos de balanza superavitaria o deficitaria, sino también en la continuidad de los endeudamientos que se generan con los distintos créditos a organismos financieros internacionales. Y así como antes se decía que la mejor manera de mantener controlado a un hombre era encarcelándolo, hoy la idea, o desde ya hace unas décadas, la idea es la mejor manera de mantener controlado a un hombre o a una población es a través del endeudamiento. No es casual que los organismos financieros internacionales cada vez más empujen a los países, principalmente a los países subdesarrollados, a tener o a recaer en créditos continuos que lo único que hacen es generar una dependencia cada vez mayor de la cual se convierte esto en un círculo vicioso del que no pueden salir. En este mismo sentido, y como ya preveían con certeza los economistas de la CEPAL a mediados del siglo XX, lo que se va generando con el desarrollo tecnológico, que esto también lo vimos en otros vídeos, es la idea de pensar en deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo me dedico a producir soja, la soja tiene un precio constante, mientras que, por ejemplo, la diversificación tecnológica, con cada pequeña modificación que se le realice a un producto en particular, esa modificación lo que conlleva es un incremento del producto. Entonces, vamos a tener, por un lado, un producto que con pequeñas modificaciones aumenta cada vez más su valor, mientras que la materia prima sigue constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder equiparar el precio que yo tengo que pagar para hacerme con esa tecnología o hacerme con esos productos, tengo cada vez que producir más. Es una lógica que, si ustedes la piensan, lo que hace es sumir a los países productores de materias primas cada vez en mayores procesos de producción intensiva de materias primas o de extracción intensiva de materias primas para poder mantenerse en un nivel en el cual puedan llegar a tener un mínimo o una mínima pérdida. Pero en la idea del deterioro de los cambios, de los intercambios, de los términos de intercambio, perdón, y los precios desfavorables que quedan siempre para las materias primas en los países del tercer mundo, se vuelve una relación cada vez peor o un balance cada vez peor. La salida es siempre recurrir a la deuda, lo cual nos termina generando la idea de dependencia, la idea de una periferia, cada vez más periferia, que lo que nos quita precisamente es esa soberanía económica, la capacidad de poder generar la producción suficiente, el PBI suficiente para abastecer las necesidades del país en un periodo determinado. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es lo que nosotros conocemos como el problema de la soberanía energética. Hay muchos teóricos que hace mucho tiempo atrás pensaron que las próximas guerras ya no iban a ser por cuestiones de territorio, sino por cuestiones de recursos, cuestiones de bienes estratégicos, y en eso tenemos ejemplos con, por ahora y solamente por ahora, el tema del petróleo. Muchos ya están planteando la idea de las guerras por el agua, del cual podemos hacer otro trabajo aparte, otro video aparte, pero la idea es que cuando hablemos de soberanía energética, estamos hablando otra vez de la capacidad que tiene un Estado de producir al menos la energía suficiente para poder abastecer a su población en un periodo determinado. El problema es que para que eso suceda necesitamos inversión, necesitamos producción, necesitamos el famoso I más D, investigación más desarrollo, y más que nada lo que se necesita es tener un control de lo que se está produciendo, si no hablo un control férreo del Estado, sino simplemente saber qué es lo que se hace, porque principalmente Argentina y muchos otros países latinoamericanos tenemos la suerte o la desgracia, al igual que ocurre con África, de estar sobre una, sobre un sustrato que es riquísimo en recursos naturales y eso se convierte a las miras de potencias extranjeras o países del centro y con mayor intensidad cada vez más de empresas transnacionales en un objetivo que se pone la mira para tratar de apropiarlo. Entonces, como ya hemos visto que en el caso de YPF y Repsol en Argentina lo que vamos a tener es que existen países que a pesar de tener una matriz de recursos que es increíblemente rica no pueden ser soberanos a nivel energético y terminan teniendo que importar gran parte de su energía porque la cuota que necesitan para cubrir el abastecimiento local se ve disparada hacia el exterior y esto es un problema que es cada vez más grave recordemos que Argentina fue el primer país en vender la empresa petrolera de bandera cuando fue todo el proceso de las privatizaciones con la oleada neoliberal de los 90 y es una cuestión que es necesario tener en cuenta porque cuando no existan más recursos en el suelo no podemos seguir o mejor dicho a la inversa no podemos seguir siempre dependiendo de comprar energía al extranjero cuando tenemos recursos suficientes como para autoabastecernos durante un largo periodo e incluso si se lo piensa desde la lógica argentina disponemos de la posibilidad de depender de energías más energías renovables por otro lado y por último tenemos que empezar a pensar en otras cuestiones que vienen de la mano de lo que es la última oleada globalizatoria o como algunos teóricos lo llaman de la norteamericanización del mundo y que son soberanías que están más vinculadas con cuestiones culturales e incluso con el desarrollo de la revolución tecnológica llegada a nuestros días pensar en lo que es la soberanía del ciberespacio si son cuestiones que también es necesario trabajar porque parecen estar siendo o ser secundarias o ser poco importantes pero si pensamos lo que es la apropiación del patrimonio cultural por parte de los países centrales y específicamente de Estados Unidos y a su vez el despliegue de un bagaje cultural desde el centro hacia la periferia se torna cada vez más peligroso si bien hablamos de la hiperculturalidad como trabaja Ben Chulhan es un tema que es necesario tener en cuenta por eso lo que les digo es cuando trabajemos soberanía no nos limitemos únicamente a una definición que ya tiene unas cuantas décadas y más de un siglo y pensemos en algo que sea mucho más actual que sea mucho más posible de pensar en base a las circunstancias que nosotros mismos estamos atravesando en la actualidad así que bueno espero que les haya gustado nos vemos